Lo que pasó, lo mismo que está pasando, la ofensiva mermado y los errores, los errores, dimos dos carreras hoy con dos errores y no ha aparecido el batazo oportuno, tú sabes, los muchachos están tratando y cosas, pero las cosas no se nos han dado, definitivamente ha sido uno quizás uno de los peores momentos de mi carrera como dirigente, los últimos seis o siete juegos, las cosas que hemos vivido, tú sabes, pero nada, los muchachos siguen batallando y todavía hay un mañana. Como dirigente, viendo que tú tienes a Luis Valenzuela, tienes a Diego Goris, tienes a Juan Carlos Pérez, tienes el mismo Zoilo Almonte, es difícil ver el mal bache que están pasando ahora mismo en la ofensiva. Sí, sí, ofensivamente yo creo, cuando tú miras los nombres, definitivamente cuando tú miras los nombres, no son nombres que deberían de estar pasando por lo que están pasando, pero las cosas se han dado así, no hemos tenido turno de calidad. Llevamos los nombres a segunda base, sin out, no podemos mover la gente, y nunca ha aparecido el giro oportuno, hoy Santana abre el lane con triple, Valenzuela da el hit para empujar la primera carrera, y después bateamos para doble play, y también el tráfico en las bases, nosotros hemos dado muchas bases por bola, y no es secreto para nadie que estamos lidiando la liga en horrones permitidos, es una combinación desastrosa lo que está pasando. Rony, ¿qué experiencia, o qué aspecto te puede llevar como experiencia de este mal tramo por el que está pasando el conjunto? No, definitivamente mi carrera quizás ha sido, como dije anteriormente, quizás uno de los peores momentos, con un grupo de muchachos que están tratando, pero definitivamente la cosa no se nos han dado. Que tú me dices que qué me llevo, bueno, yo te puedo decir que me llevo de que tengo un grupo de jugadores que todos los días vienen a andar por el todo, pero lamentablemente la cosa no se nos han dado. Ahora mismo, obligados a ganar los próximos tres encuentros, ¿cómo tratar de quitarle presión a los muchachos a los muchachos que se relajen y que salgan a jugar la pelota de la forma natural como lo hacen? Yo creo que ya la presión, ya tú hablas de presión, no hay mañana, entiendes, cuando no hay un mañana, quitarle el término presión es un poquito difícil. Pero nada, que salgan a disfrutar del juego y que vayan a batallar, como te digo, ha sido una semana bien difícil, especialmente los juegos que hemos perdido. Si tú ves en los últimos, creo que 27 o 28 innings hemos hecho tres carreras, tú sabes, como te dije, lidiando la liga en pejorones permitido, es algo difícil de tragar. Algo que se puede decir interno de los jugadores, ¿crees que lo que está pasando, lo que se ve públicamente con relación a la directiva Aguilucha haya afectado el ánimo en sí de los jugadores? Bueno, yo personalmente te puedo decir que yo no lo he visto, entiendes, claro, yo escucho todas las especulaciones, pero yo decirte que yo he vivido eso, yo no lo he vivido aquí en las Águilas, en las Águilas ha sido un trato de hermandad, todos los jugadores han sido receptivos, la directiva ha sido siempre apoyándonos y cosas, y como te digo, lamentablemente la última semana o diez días, tú sabes, tener que dar tantas declaraciones a base de chismes y cosas, son cosas que son un poquito desagradables, pero vuelvo y te repito, yo no lo estoy viviendo en estos momentos, lo que pasa es que las cosas no se nos han dado, es una combinación mala, como te digo, mucha base por bola, los errores con hombres en posición anotadora y también el factor de que lidiamos la liga en pejorones permitidos. Roni, hemos visto, por ejemplo, que el Ángel Casimiro lanzó muy bien en el día de hoy, fueron dos carreras nada más que permitió el picheo, ¿cuáles son los pitchers para los próximos tres partidos de suma importancia para usted en estos días? Bueno, todo va a depender de la salud de Richardson Peña, todo va a depender de cómo se sienta Richardson, entonces yo esta noche me voy a comunicar con él y me voy a comunicar con el pitching coach y vamos a seguir evaluando nuestras opciones para ver quiénes son los mejores, tendríamos a Francis Leibueno, tendríamos a Maya y quizás tendríamos a Villanueva abriendo un partido decisivo o a Richardson Peña si está en salud. Saludo. ¿Qué mejoraría si el equipo llegara a clasificar a los play-offs? ¿Qué mejorarías tú para esos play-offs? ¿Defensa, bateo, picheo? A tu conciencia, ¿cuál sería el factor que podrías mejorar? Yo creo que tenemos muchas áreas que mejorar, tú sabes, yo creo que hay muchas áreas que mejorar, pero yo creo que el factor defensa ha sido uno de los más claves, ¿sabes? Creo que hemos perdido de los últimos cinco juegos, hemos perdido cuatro por errores. Mejorar la defensa, pero ahora mismo en mis planes no está pensada en cuando entremos al play-off, sino en entrar en los play-offs. ¡Gracias a todos!